Esta motocicleta fue robada del domicilio de su dueño la mañana de este lunes 30 de noviembre. Inmediatamente el dueño puso en conocimiento de la situación con la esperanza de recuperarla. A eso de las 9 y media de la mañana, como mi hijo está en clases, yo subí a dejarle el desayuno y dejé la moto parqueda fuera de mi casa unos 5 o 10 minutos exagerado. Entré, dejé las fundas, hablé con mi hijo un momentito, yo que salgo, ya se sustrajeron la moto. Una FZ250 2018, Yamaha, es color azul medio turquesa. Gracias a la incidencia que tiene Expresa Temorona Santiago, que realizó una publicación oportuna, el dueño tuvo ya pistas de donde podía estar su motocicleta. Me llamaron por teléfono un amigo que le han visto a la moto a eso de las 9 y 50 yéndose vía Macas Puyo, sector Veracruz, entre tres personas en la moto. La inseguridad ha crecido, opinó. Ya no es seguro, ya no es como antes, pero uno también es muy confiado. Yo me confié, pero como nunca ha pasado nada y ahora los ladrones andan a la primera oportunidad que se les presenta, ahí están. Con la acción solidaria de la ciudadanía que había visto nuestra publicación y la efectiva participación y coordinación de la policía, a las 13 horas con 45 minutos, se pudo dar con la moto robada. El medio de comunicación de Expresa te colabora dando a conocer también, pues, cuando existe un delito de esta magnitud y dar a conocer las características de las motocicletas para que los ciudadanos, asimismo los buenos ciudadanos, den a conocer alguna información. En ese momento se activó todo el operativo por medio de la subzona, de la policía judicial, de servicio urbano y todas las unidades de policía de aquí de la provincia. Nos comunicamos tanto con el ECU de Chimborazo, de Pastaza, de Azuay, para poder activar todas las medidas, para poder dar con la localización de esta motocicleta. Se comenzó a realizar operativos en todos los sectores, en donde que podemos nosotros observar para poder, una vez que conocemos la noticia, cerrar las vías y de esta forma tratar de dar con toda la motocicleta. Es así que la altura de la entrada de Palora, pues, obviamente, el individuo viendo los operativos policiales deja abandonado la motocicleta en un sector en donde que la policía judicial procede a la recuperación de la misma y es puesta o devuelta a su dueño, a su legítimo dueño. Por ende, nosotros hemos realizado el trabajo inmediato como Policía Nacional de la Subzona. Hemos dado respuesta a este delito y a muchos otros delitos que están dando durante todo este mes y esta semana, por lo cual nosotros queremos recomendar también a todas las personas, pues, obviamente, que tengan mucho cuidado con sus cosas, con sus motocicletas, con sus bicicletas, que están siendo hurtadas al interior de sus domicilios, por encontrarse en lugares fáciles para el delincuente, para poder llevárselas, como indico, hurtando. Esta semana hemos tenido también recuperación de bicicletas, de igual forma, también de vehículos reportados como robados de la ciudad de Quito. Ya vamos hasta la fecha, siete vehículos recuperados aquí dentro de la provincia. Se había activado un operativo por todas las vías posibles para conseguir el objetivo, agregó el capitán Víctor Auquilla. Obteniendo todas las características de la motocicleta, se procedió a realizar una coordinación, como digo, con la Policía Judicial y el servicio urbano del sector de Palora. Asimismo, en 9 de octubre, también otra vía de salida para la provincia de Chimborazo. Acá lo que es Sevilla, lo que es también para el Puyo, y a su vez también para la provincia de la Azuay. Es así que, pues obviamente, levantando información con todas las unidades, alguien nos dio aviso de que la motocicleta posiblemente fue vista trasladándose o dirigiéndose para la ciudad del Puyo. Por ende, se armó todos los operativos en la vía para tratar de localizar. Y es así donde el individuo o el presunto autor del hurto deja abandonada la motocicleta. Dentro de este operativo participa toda la subzona. En realidad, nosotros actuamos como policía judicial, pero está inmerso servicio urbano, están inmersas las motocicletas del grupo operativo motorizado, el ECU 911 en la coordinación. Es todas las unidades de la Policía Nacional y también el ECU 911, que nos ayuda por intermedio de todos los ECUs del país, cuando se trata de un delito parecido, para nosotros poder dar aviso inmediatamente a todas las provincias cercanas o conlindantes, para que ellos también activen operativos y de esta forma dar con las motocicletas, vehículos o con lo que se tenga, ese momento dentro del delito que se investiga. Recomendó a los propietarios que cuiden mejor sus pertenencias. Pues obviamente a todos los dueños de sus motocicletas o sus vehículos, que tengan la precaución necesaria para no dejar a sus vehículos fuera de sus domicilios, dejar sus vehículos con los vidrios abajo, a su vez con las motocicletas como el día de hoy. Miguel Alfonso Parra, Exprésate Morona Santiago.